El Centro de Salud Bajo San Pedro llevó adelante diferentes campañas todo el mes de mayo, donde se aperturó pruebas gratuitas de Papa Nicolau, capturas híbridas y la detección de VIH, teniendo como resultado datos alarmantes que fueron notificados para iniciar con los tratamientos respectivos. De estos hemos encontrado dos casos positivos de cáncer de cuello uterino in situ. Las pruebas rápidas de la detección del virus del HPV, de las 40 que hemos realizado, pues de estas es como 10 son positivos. Por otro lado, hemos hecho la campaña de detección de VIH y en todo el mes de mayo hemos detectado tres casos positivos, tres casos positivos que en este momento ya se han dado a conocer. Estas pacientes ya han sido referidas al Hospital de la Mujer y bueno, nosotros vamos a hacer el seguimiento que corresponde, pero que aquí hay que resaltar de que realmente son vidas. Por otra parte, la doctora Rosy Yupanqui, directora del Centro de Salud Bajo San Pedro, agradeció a todo el equipo de trabajo que contribuyeron al desarrollo de las campañas para poder llegar a la población que se benefició con las diferentes pruebas. La parte médica, enfermería, laboratorio, pues y también hemos tenido apoyo de estudiantes de la UNIFRANCE, con ellos de manera conjunta hemos podido poder llegar a la población, sensibilizarnos y qué mejor que las personas hayan respondido, que hayan accedido al Centro de Salud. Finalmente, la doctora Yupanqui destacó la apertura del Centro de Salud los días sábados desde las 7 de la mañana a 19.30 en servicio a la ciudadanía que no puede acudir los días hábiles. Es un mensaje del CEDES La Paz, Gestión Huaynamaicu.